¿Cómo equipar tu moto esta temporada? Hola, soy Surso y hoy te mostraré 4 accesorios para pasar de la mejor manera posible este invierno. Primero hablaremos de la manda Thermo Scoot de Tucano Urbano. Una funda exterior impermeable de nylon resistente que tiene como finalidad brindar una mayor sensación de calor al motorista y a la vez proteger tu moto. Entre sus características destacamos que posee costuras termoselladas, un sistema hinchable antiflaneo, bolsillo impermeable y una funda para la sienta incorporada. Es importante que cuando escojas tu manta te fijes que te cierre bien de cintura y que es el modelo adecuado para tu moto. Segundo, los puños. Hay varias opciones, pero si queremos equipar la moto de la mejor manera para no pasar frío, la mejor opción, puños calefatables. Aquí te recomendamos los de la marca Oslo, ya que son de muy fácil montaje con regulador de calor inteligente, lo que te ayudará a resistir el frío de invierno de manera mucho más placentera. La superficie del puño está compuesta con caucho más grueso para máxima resistencia al desgaste y mayor durabilidad. Relieve en forma de rombo para una máxima absorción de la vibración. Tercero, también en la conducción debemos evitar que se nos empañe la pantalla. Para ello, en todos los cascos que nos lo permita podemos colocar una lámina Pinlock y si no lo tiene podemos utilizar un spray antibao como este por ejemplo de la marca Mokov. Y por último, las manoplas. Estas, a ser de inopreno, son térmicas resistentes al agua y aíslan la humedad. También, en la parte delantera están reforzadas para evitar que el viento traspase y ayudarnos a mantener las manos a buena temperatura. Y con estos cuatro complementos ya deberías pasar mejor esta temporada. Como siempre te dejamos toda la info en la descripción, no olvides suscribirte, seguidnos en todas nuestras redes sociales para estar al día de lo que ocurre en Motopassion Store y nos vemos en las carreteras. Gracias. Gracias. Gracias.